Hola, estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a Por el jefe De el electro En el que potemos A los otro otra vez Y en vez no le puse a Diona que es la gato loli Porque si, porque si mona Es la gato loli No tengo mucha toda esta Pero apoya si Es que en pulsar esta Me da cuenta ahora Bueno, esta sin uso En vez de ser usas Que es mi monía Cotera Cotera Echero Mano de cuerda un poquito Así que 20 ton Con esto vas más rápido Esto lo digo Y ¿Qué es esto? Si no soy un lato de fuerte electro no es inmune mis golpes con esto Mejor que tengo como dos escudos No, la trampa está Y se le pone dentro Cuando te enterra y no puedes salir Y es horrible La trampa está fuera Se ve que le hago mucho daño Por eso te encierra y te echa rayos Hasta que rompas un pilar para romper el escudo No, la trampa está No, la trampa está el último el de piedra había que romper los pilares y sus finales pues en este lo que hay que hacer es hacerle daño con habilidades para romperle unas cosas raras ahí con 20 rompo una y este está ya casi casi le llega a ver si ya estaba creo pues ahora tengo ninguna ulti porque la electricidad no le vale porque ese es un nuevo hacer darle no sé cómo lo voy a hacer vale 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 y este no está vamos a jugar el electro 2 prisma 2 prisma estará el ámpago y estas dos cosas como muletos que se ponen son bastante para evitar daños de algún tipo bueno hasta aquí el vídeo hasta la próxima